Miren, una manguernilla, miren, 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 acá está, acá está, ven ahí, una medallita. Bueno gente, vamos a una nueva aventura, nos está acompañando, nos está acompañando Mía, una vez más, bueno, hasta la próxima señal, bueno, primer señal, 23, 24, 25, está profunda, está linda, en esta zona hemos sacado mucho a los niños, pero también, hemos salido un carol, hemos salido una vuelta, vamos a ver, estoy haciendo el camino. Está duro, mucha seca ahí, falta el agua, falta el agua. Y recién vamos a entrar en la primavera, bueno, vamos a ver qué es, ya está, vamos a ver qué es. Vamos a ver si salió. Está lindo, subió Subió un poquito Estamos cerquita Está ahí de ese lado Estamos cerquita, estamos cerquita Ahí creo que va a salir Algo de cobre Ah, el sombrerito de los primus Bueno, mire Primera señal Bueno, seguimos Bueno, tengo otra señal acá 19, 20 Bueno, vamos a ver Está duro, mire que está duro la tierra Vamos a ver Está bien profundo Capaz que hay una balita de mosquete Pues Estamos en el medio de la nada Como quien dice Bien en el medio del campo Bueno, vamos a ver Se salió 19, 20 Se tira un poquito 21 Está más para este lado Bien para este lado Vamos a ver Miren, miren Moneda 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 Monedita salió No es tan vieja La balancita 1981 50 centésimo Bueno Seguimos Seguimos Otra señal Bueno bueno vamos a ver, mucho viento estamos hablando acá, estamos hablando se nos viene la primavera gente, se nos viene la primavera vamos a ver si salió está superficial, son chacras miren, ahí está, monedita, monedita me espiné, miren, me espiné bueno, estas son, a ver, estas son del 50 y algo del 40 acá creo que se le ve la fecha bueno, creo que 1944, creo que dice este 1944 y creo que son son me parece que son 5 centésimos 5 centésimos de 1944 bueno, seguimos bueno, tenemos otra señal 20, 19, parecida a la anterior bueno, ahí vamos a ver un poquito más duro un poquito más duro bueno vamos a ver vamos a ver si salió ya salió están medio superficiales las cosas porque son chacras y están aradas entonces monedita creo monedita esta es 2 centésimos también es más o menos de la misma época del anterior miren, 1943 1943 dos centésimos bueno, tenemos otra señal muy buena señal muy buena señal miren miren, acá al costado hay una cueva ahí espero que no salga de fondar la cueva esa miren 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 un pedazo de aluminio y bien profundo y bien profundo 26, 27 y tira 30 bueno puede ser aluminio puede ser aluminio pero vamos a ver vamos a ver vamos a ser positivo se ve que antiguamente hubo una construcción porque hay plantas de jardines hay vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si salió 27 27 está acá en esta parte está ahí vamos a ver ahí tuvo que salir o miren hay vidrios, puede ser una tapa de botellas aluminio bueno, seguimos miren gente lo que es la naturaleza ¿no? bueno está tranquilo comiendo a ver si me puedo hacer un poquito más bueno tenemos otra señal 19 18, 19 se tira 20 está bien profunda vamos a ver calmo un poquito el viento está duro bueno parece que sí ahora sí vamos a ver vamos a ver si salió 19, 20 bueno para acá está a ver más acá acá para este lado vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver si salió bueno se ve que salió porque no suena más bueno se perdió vamos a ver vamos a ver vamos a ver mire acá está que raro que no le agarre el pinpoiter ah miren 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 acá está acá está ven ahí una medallita de aluminio livianita miren miren una medallita de aluminio no había sacado medallita me parece de aluminio miren esto el silencio que hay acá no el agua está precioso esto bueno tenemos otra señal mirá cambiante de 20 se va a 24 vamos a ver allá andan los gurises allá andan mi señora buscando allá se ve Renato se ve bueno gente vamos a ver bueno gente vamos a ver si salió 20-21 está para este lado está para acá bien para acá bien para acá bien para acá bien para acá vamos a ver está en el terreno esta en este terreno Bueno, mire, ahí se nota Vamos a ver lo que Se nota verde Una vainita Una vainita Es vieja así porque no tiene El fulminante Atrás no lo tiene Pero no es tan vieja tampoco Bueno, seguimos Bueno, tenemos una señal acá Ya está abierta Mira esta señal Me daba nueve Nueve o diez me daba No la grabé al principio porque mira dónde está En el campo, en el medio Pensando que era una vainita 22 Pero Estoy viendo A ver si ustedes pueden apreciar ahí Quiero sacar Ah, ya la saqué, ya la saqué, ya la saqué, ya la saqué Miren Una mancuernilla Una mancuernilla A ver si la pueden apreciar bien Livianita, eh Livianita, eh Livianita, eh Creo que tiene un diseño ahí Ahí cayó Miren, ahí está En ese pocito Estoy seguro Estoy seguro Sí, tiene el cosito Miren atrás Ahí enganchada Nada más está partida Vamos a limpiarla No sé, me parecía No sé Me parecía como que tenía un diseño Pero no Es lisa No No es livianita, eh Bueno, seguimos Hebreo Capítulo 11 Versículo 6 Nadie puede Agradar a Dios Si no tiene fe Cualquiera que se acerca a Dios Debe creer que Dios existe Y que premia a los que lo buscan